Y bueno, se bajó de la moto después de haber estado dos semanas ahí dando vueltas, que con un bronquio sí, que con un ojo menos, que con un oído más, pero acá lo tenemos hoy para hablar del máximo representante de la generación del 80. Don García Maza, buen día, ¿cómo le va? Espera un minutito que lo dejan sin micrófono, a ver. A ver, no, sigue sin micrófono. No, sigue sin micrófono. A ver, ah, está el switch apagado. A ver, fíjese, usted no es hombre de radio. A ver, prenda, a ver el switch del micrófono. ¿No hay un switch ahí en el micrófono? Ahí, ahí, ahí. Prenda, a ver. Ahí está, ahora. A ver, ahora. Uh, ahora sale mejor que Frank Sinatra. Yo suponía que ya estaba preparado. No, bueno, es que usted no es un hombre de radio. Yo sí. No, claro. Yo vivo en un archivo, en una biblioteca, me la pego con un arma de moto, esas cosas. Bueno, dígame una cosa. Decime. ¿Usted va a encarar la presidencia, dos presidencias? Claro, las dos de... Dos por uno va a ser hoy. Dos por un combo. Un combo, dale. Con don Julio Argentino Roca, tucumano. ¿Se llamaba Alejo? Alejo, sí, el primero nombre. Alejo Julio Argentino Roca, si crees, pero conocido como Julio Argentino Roca. Nacido en Tucumán como su antecesor en la presidencia, Avellaneda. Él nació en el año 43, 1843. Como Julio Mansur, también nació en Tucumán. Sí, también. Mirá, haces unas comparaciones un poco difíciles de comprender, pero bueno. Murió a los 71 años en el año 1914, hasta llegó a estudiar estratégicamente la Primera Guerra. Cuando llega a su centenario acá en el 14, déjame un comentario para plantear un poco lo polémico que ha sido y que es este personaje de nuestra historia. Hubo recomendaciones, por ejemplo, para que en el Museo Roca no se hiciese ninguna conmemoración de su fallecimiento. Así de dividida también sobre este personaje está la sociedad del mundo de la cultura o de la historiografía. Una grieta más. Sí, claro, llámalo así, seguro. Hay opiniones muy categóricas en ambos sentidos. Bueno y malo, de la de centro derecha, como quieras, y de la izquierda. Fue militar y político, como hablábamos de Avellaneda hace unas semanas, solamente un político, un periodista. En este caso, netamente un militar y además un político. Su reigambe familiar, el tercer hijo de José II Roca, vamos a ver, siempre buscamos la impronta originaria de él, en este caso. Su papá nació en el año 1800, falleció en el año 66, en la guerra del Paraguay, junto a Roca. Es decir, estaban en el mismo ejército y él sorpresivamente murió el papá. O sea que pelearon bastante en paralelo este hombre que era unitario. A los 18 años participó, hablo de José II Roca, el padre del que fuera dos veces presidente, participó de la expedición Libertador al Perú, regresó en el 26, fue a la guerra contra el Brasil, peleó con Lavalle, peleó con General Paz, peleó contra Facundo, fue exiliado a Bolivia después por una derrota. Participó, entonces decía, de la guerra del Paraguay con sus cuatro hijos, dos mueren y queda Julio Argentino. Bueno, bueno, esta es la impronta de este guerrero, otro guerrero muy importante, unitario también. Se forma en la escuela franciscana, ya ahí las narraciones hablan de él como un tipo de un carácter muy particular, rebelde, astuto, travieso. Esto de la astucia lo va a acompañar toda la vida. Cuando pasa al colegio de Concepción del Uruguay, donde recibe una formación importante, que le va a ser útil toda su vida, ya aparece ese mote que lo va a acompañar de zorro, que después se va a prolongar y lo va a destacar más Avellaneda, Alcina. Bueno, es becado a pedido de Uruquiza en el año 56, cuando tiene 13 años en este colegio. En ese colegio, perdóname, en ese colegio de Concepción del Uruguay... Hay algo interesante ahí. Hay una cuestión particular, yo recuerdo haberlo visitado. Bueno, en ese colegio se impartía enseñanza militar, y de las tres armas, digamos, de infantería, de caballería y de artillería. Roca es artillero, ahí recibe estas primeras instrucciones. Bueno, por supuesto, toda la educación de esa escuela en esos momentos era positivista, liberal, se dice que él era un muy buen alumno. Entre las lecturas podemos citar una que yo siempre mencionaba, y le dijeron muchos de ellos, y nosotros también ya ha pasado el tiempo, las vidas paralelas de Plutarco, que eran entre los griegos y los romanos, los grandes personajes de la historia, Virgilio. Cuando tenía 15 años, a los 15 años, ingresa al ejército de la confederación como subteniente de artillería, que era lo que él era, pero continúa sus estudios. En varias ocasiones estuvo participando de distintos temas militares, y volvía a participar, a ir a este colegio a continuar su educación. A los 16 años, su autismo de fuego, contra la escuadra de Buenos Aires, estaba en Cepeda en el 59, luego volvió al colegio. Ahí al regreso siempre de todos lados se habla de una travesura, por un lío que hizo, que estuvo arrestado un tiempo. No refiere muy bien que ellos, la verdad no sé en dar de qué se trata, pero estuvo aparentemente preso por un lío que hizo, cosa que es común en la milita, que te arresten, ¿no? A los 18 años participa... ¿Usted estuvo arrestado o no? No, vos sabés que todavía no. Ah, bueno, 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 pero falta todavía. Una vez el Lobos, cuando era chico, pero si querés después te cuento, porque no es muy edificante el motor de causa. El operador sí tiene antecedentes, sigue, sigue. Era muy chico, estábamos haciendo un lío en los guas. Y la policía nos fue muy gentil. Bueno, incluso nos amenazaron. Bueno, 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 otro día hablamos de usted como personaje. La presidencia de Oscar García Maza. Dale, dale. Bueno, en Pagón, en 1861, a los 18 años, está a órdenes de su tío, Marcos Paz, en el 62 va al norte, pelea con los caudillos, ya tiene 20 años, pelea contra el Chacho, dos batallas, a los 21 años ya es capitán, su carrera militar es acelerada y todos los puestos, es verdad, los gana, todos los ascensos, perdón, los gana en el terreno de batalla, en combatiendo. Va a la guerra del Paraguay, está en la toma de Uruguayana, está en Yatay, se enferma en el 66, vuelve a la guerra un tiempo después, está la muerte del papá, que muere ahí, no en combate, tiene una muerte repentina, participa en varias batallas, por ejemplo en Curupaitido, tiene una destacada actuación, estaba en una mala situación su grupo, diezmado, quieren que se retire, él se niega, en varias ocasiones pasó lo mismo, se retira finalmente con sus tropas, y le encomiendan llevar el, que era un honor, llevar el parte de guerra a Buenos Aires, al presidente Marcos Paz, porque Mitre estaba conduciendo la guerra y era el presidente, pero Marcos Paz era el vicepresidente en ejercicio, y él le lleva entonces a, que era su tío, parte del combate. Después pelea en el 67 con Paunero, contra las Montronas del Norte, en Cuyo, contra varios caudillos de allí, a Videla, Rodríguez, contra Asá, todas las guerras civiles participa de muchísimas batallas en esto. Bueno, ahí empieza su paso por Córdoba, cuando tiene 25 años, él es un hombre que se vinculaba muy bien con la clase a la que pertenecía, con la aristocracia de distintas ciudades, en este caso con la de Córdoba, lo ascienden a Teniente Coronel, por su lucimiento en las batallas anteriores, y ya tiene el mando del séptimo de línea, estamos hablando de 25 años. Fíjate, esto... Eso te iba a decir, solo 25. Sí, viste que, por ejemplo, Belgrano, te decía, Bellanera, todos los grandes de la época, era una edad en la que ya eran... Ya eran grandes. Sí, eran grandes. Bueno, pasa Salta en el 69, pelea contra Felipe Varela, resuelve un conflicto entre un gobernador y un militar, jefe militar, que había estado un poco más alto de lo que debía, lo manda a Buenos Aires, consigue, porque es bastante duro este hombre. Pasa, y para mí es importante, como jefe de la frontera de Oram, con el mando del séptimo de infantería, un terreno en esa época durísimo, selvático, con todas las características complejas que tienen estos terrenos, que le va a permitir después afrontar otros desafíos, ¿no? Bueno, pero él era el zorro. El zorro, claro, sí. Bueno, los zorros en el monte, no sé cómo andan ahí, ¿no? ¿Vos qué decís? Bueno, a los 27 años, en el 70, están Entre Ríos, está la rebelión de López Jordán, participa de la batalla de Ñaembé, Sarmiento y Avellaneda lo elogian. Ya Sarmiento le pone el ojo. En un momento es que Sarmiento se lo presentan y le dan un cargo importante a este hombre y Avellaneda le dice, un barbilindo no quiero, primero, y después lo llamaba para resolver todos los líos que tenía por la habilidad que había demostrado políticamente, no solo como militar. Bueno, ya pasa en el 72, son los 29 años, aceleramos un poco, a ser comandante de la plana mayor, la frontera sur de Córdoba, ahí en el 72 se casa con Clara Funes, quien es, la hija de unos terratenientes muy poderosos. De Funes. De Funes, sí, de Córdoba, y que se casa a su vez con Miguel Juárez Selman, que va a ser después presidente por un breve periodo, se hace amigo, Roca, de Juárez Selman, después se va a enemistar seriamente. Y también tuvo su motivo, ¿no? Sí. Bueno, se produce la revolución contra Avellaneda del general Arredondo, con el que había tenido una buena relación, y él lo vence a Arredondo en Mendoza, Avellaneda pide su ejecución, va, ordena su ejecución, pide clemencia a Roca, Avellaneda le dice que no, y entonces a Arredondo se le escapa. Ajá, mire usted, qué casualidad. Se le escapa y se va a Chile. Bueno, se le adjudican, algunos se le adjudican a él, otros dicen que Arredondo se escapó, se le escapó al zorro. Pero al zorro me parece difícil que se le escapara un prisionero. Se le escapó al zorro. Sí, se le escapó al zorro. Y Arredondo salvó a la vida. Bueno, pasa a San Luis y Mendoza, ya es comandante general de fronteras, y ahí es donde él concibe el plan de campaña o conquista, como lo quieras llamar, del desierto. Del desierto. Claro. El tema, el tema. En contraposición contra la posición de Alsina, que había desarrollado algo muy interesante que funcionó relativamente bien, la zanja que lleva su nombre, diseñada por un ingeniero, que era una suerte de canal o hendidura en la tierra, una excavación que supuestamente frenaba las avanzadas de los malones. Lo que hacía era retrasarlo, era una barrera más. Los militares le hablan de barreras, son distintas barreras que tenían. Los indios o orígenes o pueblos onigilanos, como los quieras llamar, cuando estaban en huida y preveían esto, dejaban, por ejemplo, ovejas en esos canales para poder pasar por encima. Así que medio la violaban, la zanja, pero tuvo cierta eficacia en esta etapa. Recuperaron, llegaron a ganar con la zanja de Alsina 2000 leguas, pero Roca iba más rápido. Él quería hacer una guerra ofensiva contra los aborígenes que terminaría en dos años. Y en realidad la planificación de lo que hizo fue perfecta en este sentido como operación militar fue muy buena. Como sabían que esto estaba pasando, se estaba discutiendo, los araucanos, los mapuches, en el 76 producen una gran invasión. Esto, la psicología de los decisores cambia mucho. Justo muere Alsina en el 76, Levalle ataca a Namuncura, a Namuncura de Govina y lo vence. Y ya en el 78, es ministro de guerra y marina. Esto durante la presidencia de Avellaneda. Bueno, te sintetizo. Llega con este proyecto que había elaborado de campaña del desierto, a presentarlo a través del presidente, por supuesto, del Poder Ejecutivo, un proyecto que sale de 1.600.000 pesos fuertes. Ponen como garantía las tierras conquistadas, las venden y las ponen como garantía. El pago va a ser entonces con venta de tierras, no con rentas generales. Todo esto ocurre así, no como las irregularidades que tuvo Rivadavia. Esto se concreta perfectamente. El plan es un reloj. Puede jugárselo mal, bien como vos quieras, pero funcionó. Perfectamente. De acuerdo a lo previsto, perfectamente. Hace una campaña preliminar. Sarmiento por eso lo acusa de que cuando él viene a la campaña, cuando él arranca, fue un paseo militar. Bueno, va con el coronel Racedo por el centro de La Pampa, Teodoro García, que enfrenta a otros aborígenes, a sus pueblos originarios. Freire sale de Huaminí, recuperan permanentemente cautivos, que es una de las causas, ganado de todo tipo que se vendía en Chile. Por sarocanos, siempre es uno de los argumentos, es que no eran indios de la Patagonia. Los aracanos son chilenos. Que eran chilenos, sí. Sí, seguro. Bueno, entonces es uno de los argumentos, contraargumentos, contra el genocidio. Los mapuches también son chilenos. Claro, en esta zona, en Buenos Aires, están otros indios, los pampas, y ellos fueron corridos por estas, por estas, las huestes de los araucanos, de los mapuches. Vinter va por Bahía Blanca y el Coronado, combate a Catriel y a Cayul, Pincenes vencido por Villegas. Bueno, no sé si nos da para otra vuelta, ¿no? A mí me gustaría, a mí me gustaría entrar en la presidencia de, las características de la presidencia de 1880. Bueno, en general. Así un panorama rapidito y después hacemos otra, en la próxima hacemos mayor despliegue de las dos presidencias. Bueno, llega la presidencia un poco impulsado por la campaña del desierto que él había ideado. Estuvo una campaña propagandística de sí mismo. Para que te des una idea, una cosa que se me ocurre recordar, cuando Villegas lo captura Pincenes, casi que más peligroso que tenían, es, medio se molesta porque toma cierta, hay cierta divulgación de esto, entonces cuando llega Pincenes acá se lo arrebata como prisionero y lo saca a pasear por Florida, él, como dominado, como que lo habían capturado. Bueno, el lema de pase de administración es el que inicia su administración justamente en la primera presidencia. venía con el logro de la campaña del desierto. Era su respaldo, el motivo por el cual esa generación lo había impulsado. Se rodea de personas de gran predicamento, pone en vigencia la ley de federalización de Buenos Aires, organiza los tribunales, crea el Consejo Nacional de Educación, realiza el Congreso Pedagógico, que era la base, la propaganda con la que lanzan la ley de educación común, que es básicamente la educación laica, sacar a la iglesia de la educación. ¿Qué más? La sanción de la ley de 1420, te dije, la expedición de Villegas de nuevo al desierto, el tratado de límites con Chile, la moneda única que favorecía el interior, el Banco Hipotecario Nacional, crea el registro civil de las personas, la ley de universidades. ¿Qué estamos encontrando en todo esto? Si querés lo hablamos con calma la próxima. Es la continuidad de este proceso de varios presidentes que tienen el mismo ideario y siguen la misma actividad, son unos lineamientos estratégicos de los que nadie se aparta y vos ves perfectamente como por ejemplo lo más claro y sencillo, la evolución de los ferrocarriles son miles de kilómetros cada presidente, empiezan con 2.000 y terminan con 19.000 con roca en la segunda presidencia. Eso se llama políticas de Estado. Política de Estado, un planteamiento estratégico que sigue durante muchos años en esta generación del 80. Aparte, yo creo que lo más importante es que dirigió la política argentina durante más de 30 años a través del PAN del Partido Autonomista Nacional, partido que mantuvo 42 años en el poder sin alternancia. O sea, ¿yo por qué rescato esto? Porque son años de gloria en la Argentina en términos de crecimiento económico donde se mantuvo gran parte de lo que en su momento costó mucho que es armar las instituciones en Argentina y después el respeto a las políticas de Estado como decíamos recién, como vos ponés por ejemplo el tema de los ferrocarriles que hace grande y rico el crecimiento agroexportador de la Argentina. Algo del presupuesto para cerrar y después con calma seguimos y vamos a hacer la crítica roca o comentar las visiones críticas en la próxima columna. Él pasa un presupuesto de 42 millones de pesos. Recordá que cuando se produce la crisis en el gobierno de Avellaneda él recibe 30 millones de gasto lo baja a 14 y roca lo lleva a 42 millones duplica la deuda pública pero todos los pagos están al día ¿por qué? Porque al expandir el territorio se endeuda para invertir está planificado claro se endeuda para invertir bueno una gran diferencia me parece sobre el tema del manejo de deuda de la década del 60 de la década del 70 hablo de 1970 de 1980 sin duda de los 90 y ni hablar de los 2000 y a donde llegamos ahora ¿no? con prácticamente arriba de 300 mil millones de deuda de los cuales venimos de hace ¿cuánto? cuatro años tres años y medio de salir de un default y ahora muy libremente muy simplemente se vuelve a hablar de default con una tranquilidad pero con una tranquilidad espantosa pero como el tema de la Argentina así yo no escuché de la palabra de Oscar García Maza el término rulo de la época de Roca por ejemplo no es que Roca haya tenido una gran melena pero por ejemplo ni necesitaba de la planchita ni de ningún tipo de cuestión así ¿no? le decían que era un gran barbado ¿no? no necesito un barbado elegante dijo en algún momento quien era Avellaneda que le dijo yo no necesito un barbado elegante bueno un gran estrenamiento